en momentos importantes en las coronas alguien que se ganó el cariño el respeto por siempre está ocupado lugar importante en el recuerdo y dejó una huella que sin duda vamos a valorar cuando ven a su padre don julio y a quien le enfocaban el nativo de barahona y el hombre que con su impacto ahí dentro de la cueva donde estaba el domingo pasado por cierto hablando con los peloteros jóvenes una rota de salud ese día también había estado en televisión más temprano estaba la liga de las habillas y hablando con los niños es impactante ahí está ruby por lo menos hasta donde encontré con estado julio ahí respecto a la gran persona y el gran ser humano que ha sido así es josé luís buenas noches a todas las fanaticadas del béisbol parte de lo que estamos viviendo en la noche de hoy en el estadio que ella con marchar el el homenaje que hace unos días nuestro julio lugo falleció con apenas 45 años el día siguiente con 46 ahí vemos en el dogado el uniforme y un buen pelotero aquí y allá julio lugo y